de la granada y los productores temen que el tiempo no acompañe en las próximas semanas y se puedan producir granizadas que afecten al producto, un producto que también tiene que luchar sobre el incremento de los precios de los productos fitosanitarios, un incremento, un contexto de inflación que también está afectando a otros países, por lo que desde Asaja, desde la Asociación de Jóvenes Agricultores, piden que se consuma más que nunca el producto de proximidad. En un par de semanas comienza la recogida de la granada mollar, el producto estrella de la campaña. Ahora ya empezamos a ver en los puestos de venta granadas de las variedades tempranas. Se espera recoger unas 20 toneladas de la variedad con denominación de origen, pero una vez más los agricultores que vivieron con preocupación las lluvias intensas de la primavera han sufrido este verano por la cosecha debido a las altas temperaturas y ahora la incertidumbre llega con la posibilidad de que el granizo pueda perjudicarlos. Siempre estamos mirando que pasa, la cosecha parece que sea un poco más corta, siempre atrás con el clima, las lluvias de abril y ahí perjudicaron y el alcoajado, y ahora estamos esperando, queremos que llueva un poquito para que lave y ayude al calibre, pero que no caiga piedra y estropee la cosecha, siempre a vueltas con el clima. Mientras, desde Asaja han manifestado que el agua de momento para este invierno está garantizada en esta zona, aunque tienen por delante el temor de que si no llueve en la cabecera del Tajo o del Segura, la situación pueda cambiar. Además, al problema permanente del agua en esta zona se añade ahora el incremento de los precios de la energía y el combustible que encarece el producto. Pedro Valero asegura que esta situación la viven también agricultores de otros países, por lo que ahora más que nunca es mejor el producto kilómetro cero, que va a salir incluso económicamente más rentable también al consumidor. Sí, sí, al final la gente que ya se va acostumbrando que consuma siempre que pueda productos de aquí de la zona, porque siempre serán de mejor calidad y a precios más asequibles, porque los productos de fuera nunca serán baratos, porque solo con el coste de transporte y de manipulación ya con ese coste solo ya resulta caro. Y precisamente ese contexto de incremento de los costes energéticos, desde el Gobierno valenciano han propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica que obligue a los ayuntamientos a reducir un 20% el consumo en las luces de Navidad. Frente a esta medida, el alcalde de Elche considera que es acertada y prudente. El alcalde de Elche, Carlos González, ha considerado correcta y procedente la propuesta que la Generalitat Valenciana ha trasladado al Gobierno central de reducir el gasto energético de las luces de Navidad en un 20% respecto al 2021. Es una de las ocho propuestas del Consej al Plan de Contingencia para el Ahorro Energético que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica. Para cumplir con el objetivo de reducir el gasto energético de las luces de Navidad, la Generalitat plantea que sean los municipios los que decidan la manera de conseguirlo y deja entrever algunas fórmulas como modificar horarios, cantidades o eficiencia de las luminarias. Carlos González ha señalado que en el actual contexto inflacionista y de encarecimiento del gas y luz, la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas deben contribuir a reducir los gastos energéticos. En este sentido, considera que se puede hacer compatible el lucimiento de eventos como las fiestas navideñas con el ahorro de energía. Un contexto caracterizado por las restricciones energéticas derivadas del encarecimiento del gas y de la luz por la guerra provocada por Putin y todos tenemos que contribuir a reducir ese gasto energético. Tenemos que contribuir los ciudadanos y las empresas y también, desde luego, las administraciones públicas, el sector público. En ese sentido, me parece procedente que se adopten medidas que, sin deslucir eventos como las fiestas navideñas, contribuyan al ahorro energético. Por lo tanto, considero que la propuesta del presidente de la Generalitat es acertada, es coherente y hace compatibles dos objetivos necesarios. Ahorrar energía y tener unas fiestas navideñas lucidas. Y termina el mes de agosto, comienza el mes de septiembre y, por tanto, vuelve el servicio de la hora. A partir de mañana volverá a ser de pago el aparcamiento en diferentes zonas, como la zona centro, en las tarifas y horarios habituales de este servicio. Además, recordemos que el Ayuntamiento de Elche está elaborando un plan de aparcamientos que esperan que se vaya produciendo a lo largo de los próximos meses. Entonces, concretamente, en los primeros 12 meses quieren poner en marcha más de mil plazas de aparcamiento gratuito en el municipio. El mes de agosto finaliza y, con él, vuelve el Servicio Municipal de Ordenanza Reguladora de Aparcamiento, en el que se fija un tiempo máximo de dos horas de estacionamiento en función de la cantidad abonada. Durante el mes de agosto, esta zona pasa a ser gratuita para facilitar el estacionamiento en el centro. El horario de la zona azul se mantendrá de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Con esta vuelta, Elche pierde aparcamiento gratuito en el centro de la ciudad y el peso vuelve a estar relegado a las zonas perimetrales y los parkings gratuitos cercanos. En este sentido, y atendiendo a la pérdida paulatina de plazas de estacionamiento en la ciudad por la reordenación del territorio y la instalación de carriles bici, el Gobierno municipal anunció a finales del pasado mes de julio la creación de 3.700 plazas de aparcamiento gratuito. La intención del Partido Socialista y Compromís sería disponer de las primeras mil plazas en los próximos 12 meses, con la adecuación del estacionamiento de diferentes vías que pasarán de línea a batería. Y también a partir de mañana entra en vigor ese descuento en los bonos del transporte urbano. Un 30% se va a producir en todos los bonos del autobús urbano. Desde la concejalía consideran que es una medida que va a ayudar a paliar el incremento de los precios que tienen que asumir las familias y que también va a fomentar la movilidad sostenible. Mañana jueves, 1 de septiembre, entrarán en vigor los descuentos de un 30% en los abonos del autobús urbano. Esther Díez, concejala de movilidad, ha concretado que el bono ordinario pasará a costar 5,90 euros cuanto antes costaba 8,40, el mensual 19 euros costando anteriormente 27,15 y los bonos de familia numerosa, escolar y joven pasarán de 6,40 euros a 4,50. Esta rebaja del precio de los abonos se enmarca dentro de las subvenciones que concede a las entidades locales el Ministerio de Transporte para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. La Edil ha señalado que con estos descuentos se ofrece una alternativa a la ciudadanía frente a la subida del precio del combustible y se impulsa de esta forma a la movilidad sostenible. La reducción del precio de los abonos del autobús se suma a otras políticas puestas en marcha desde el Ayuntamiento para impulsar la movilidad sostenible. En este sentido, Esther Díez ha recordado que este mes se incorporarán a la flota 17 nuevos autobuses híbridos y de cara al año que viene 8 autobuses 100% eléctricos. Además, se está llevando a cabo una remodelación de las líneas para hacerlas más ágiles, así como otras actuaciones como los carriles bici, la ampliación de Bici Elche o los bonos para la adquisición de transporte alternativo. Y precisamente sobre ayudas seguimos hablando porque el Ayuntamiento de Elche ha recibido una subvención de en torno a un millón de euros para que se puedan destinar a las familias con el objetivo de que puedan hacer frente a las consecuencias de la pandemia, también al incremento de los precios o para aquellas familias que han habilitado sus hogares para acoger a refugiados ucranianos. El Ayuntamiento de Elche ha recibido dos subvenciones de casi un millón de euros por parte de la Diputación de Alicante que incrementan los recursos de la Concejalía de Bienestar Social para paliar los efectos de la pandemia y los casos de pobreza energética o para atender la acogida de personas refugiadas de Ucrania. Estas ayudas se otorgarán durante el periodo comprendido entre octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. El Concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, destaca que la primera ayuda de 553.477 euros será destinada a garantizar la cobertura de necesidades básicas de familias vulnerables y la segunda de 387.434 euros a cubrir los costes relativos al acogimiento de personas refugiadas ucranianas y paliar la pobreza energética. Y otra ayuda, en este caso la del Gobierno valenciano. La Generalitat destina a Elche 100.000 euros para lograr reducir la brecha digital y seguir impulsando el proyecto Elche Ciudad Conectada para poder ampliar la red pública de servicio wifi. El proyecto del Ayuntamiento de Elche, Elche Ciudad Conectada, ha recibido una subvención de la Generalitat de 100.000 euros para llevar a cabo una reducción de la brecha digital mediante infraestructuras wifi. En concreto, de los cinco ejes de acción que contiene el proyecto, la inversión se destinará al tercer enclave, que tiene como objetivo evitar que haya colectivos sociales que puedan quedar excluidos de la sociedad digital mediante la creación de nuevas redes de acceso a wifi de forma gratuita en espacios públicos, centros cívicos y centros sociales de la ciudad y las pedanías. Esta subvención se enmarca en el Plan de Ayudas del Programa Territorios Innovadores, gestionada por la Consellería de Innovación, en el que se premiarán los proyectos municipales de innovación tecnológica. En este caso, la propuesta ilicitana ha sido la mejor valorada. Los ediles de innovación y de proyectos europeos, Ramón Abad y Patricia Macías, respectivamente, valoraron positivamente la recepción de una cantidad que permitirá continuar extendiendo la red wifi gratuita por todo el municipio. Y dentro de la crónica política ha empezado el curso el presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, también candidato de los populares a la Alcaldía, asegura que lo hace con fuerza y con convencimiento de poder alcanzar en mayo de 2023 el Ayuntamiento de Elche. Además, ha asegurado que en los próximos meses irá desgranando ese proyecto que van a elaborar para alcanzar la Alcaldía, pero de momento ha adelantado que van a acometer una bajada de impuestos y van a poner a la persona en el centro de las propuestas políticas del Partido Popular. El candidato a la Alcaldía del Partido Popular, Pablo Ruz, ha iniciado ya el nuevo curso político marcado por la proximidad de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Ruz ha vuelto a insistir en que cuentan con un proyecto que esperan poder desarrollar al frente del Ayuntamiento de Elche con el objetivo de reformar y transformar la ciudad. El candidato popular y presidente del partido ha instado en que Elche es el proyecto de su vida, por lo que va a trabajar con más fuerza y más esperanza por llegar a la Alcaldía. Pablo Ruz ha pedido de nuevo a la ciudadanía una nueva oportunidad para demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Ruz ha asegurado que no teme a Carlos González como candidato socialista a las elecciones, porque asegura que su bagaje son ocho años sin haber hecho nada. Carlos González, si es el candidato, concurría a las elecciones con un bagaje hecho o no hecho, es decir, con ocho años sin haber hecho prácticamente nada. Esa será su tarjeta de presentación. De cualquier forma, es una cuestión interna del Partido Socialista en la que nosotros ni debemos ni queremos entrar. Sin embargo, Pablo Ruz ha indicado que estos próximos ocho meses ofrecerán al actual equipo de gobierno diálogo, moderación, consenso y acuerdos. En este sentido, ha vuelto a instar al alcalde Carlos González a que convoque el Consejo Social para abordar el actual contexto de inflacción. Además, en el corto plazo también pide que se reclame al gobierno central que incluya en los presupuestos generales las inversiones pendientes en el municipio y que se busque una solución para el mercado central. Sobre este asunto, Ruz ha insistido en que, si alcanza la alcaldía, reformarán el edificio y eliminarán el provisional ubicado en la avenida de la Comunidad Valenciana. Asimismo, ha aclarado que su estrategia política también está a favor de una movilidad sostenible que apostará por los carriles bici, pero con informes de tráfico y consensuados con la policía local. Ruz ha añadido que, en el caso de llegar a la alcaldía, desmantelarán los carriles construidos en Juan Carlos I y José María Buc. Además, seguirán reclamando la implantación del tram en la ciudad, sobre lo que la Diputación de Alicante encargará un estudio sobre su viabilidad. Por su parte, vuelve a proponer una bajada de impuestos y a la persona como centro de sus propuestas políticas. Nos marcamos un objetivo esencial, reformar y transformar la ciudad. Adoptar, aplicar y desarrollar reformas que transformen elche y nos preparen para el presente y para el futuro. Porque es cierto, y es un diagnóstico que ustedes pueden hacer, estos siete años no han supuesto ni reforma ni transformación para la ciudad. No todo se ha hecho mal, como hemos dicho en infinidad de ocasiones. Ha habido aciertos por parte del señor González y del equipo de gobierno, pero evidentemente esos aciertos distan mucho de los necesarios para reformar y transformar este municipio. Y esas reformas y transformaciones, consecuencia de esas reformas, pasan por fundamentalmente cinco ideas que van a ser las que canalicen nuestro proyecto. Una acción social eficaz, reformas encaminadas a generar empleo y empleo de calidad, que es la mejor política social, una cultura mucho más ambiciosa, una cultura como espacio articulador también y como constructor de sociedad, un medio ambiente sostenible pero realista y unas infraestructuras que se tienen que exigir con contundencia a las administraciones que nos las adeudan. Y todavía con la resaca de la etapa de la Vuelta Ciclista que salió ayer desde Elche, más de 20.000 personas estuvieron en los alrededores del recorrido, no quisieron perderse uno de los eventos más importantes del año en Elche y precisamente en este sentido el alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado que trabajarán en los próximos meses para intentar captar más actos de este tipo para situar a Elche en el centro de los eventos deportivos. La Vuelta a España que salió ayer en su décima etapa desde el Palacio de Altamira y que convirtió Elche en la capital del ciclismo por un día, fue arropada por 20.000 personas a su paso por la ciudad, según los cálculos de la policía local. El alcalde, Carlos González, ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en la captación de eventos deportivos de envergadura a través de la Concejalía de Deportes y del organismo autónomo VisitElche. En cuanto a la actividad económica, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha afirmado que el pasado lunes los hoteles y la restauración de la ciudad registraron lleno completo, destacando también la alta ocupación en torno al día de la prueba. Además, el responsable del equipo de gobierno ha felicitado a la policía local por el esfuerzo realizado y ha transmitido a los agentes implicados la gratitud municipal por mantener la seguridad necesaria sin ningún tipo de problema. Agradecer a todos los agentes que están implicados el gran trabajo que hacen, no solo el trabajo que hacen por la seguridad en nuestras carreteras, que de eso puede hablar mucho y muy bien nuestro director general de tráfico, Pere Navarro, sino el gran trabajo que están haciendo en particular para el normal desempeño y desarrollo de la Vuelta Ciclista España en nuestra ciudad y en nuestra provincia.